El Seminario es la casa de formación en un itinerario que conduce al Ministerio Sacerdotal. El Seminario Mayor San Juan Pablo II de la Diócesis de Armenia, para un mejor acercamiento con la comunidad eclesial, presenta Ecos del Seminario. Orientado por quienes cursan diferentes grados de formación presbiteral, vivencias, cultura, conocimientos y experiencias, los jueves a las 4 de la tarde, por lavozdelaesperanza.fm Hola, muy buenos días queridos oyentes de Ecos del Seminario. Nuevamente aquí, reunidos para compartir un poco más con ustedes. Hoy jueves de la semana 31 del Tiempo Ordinario, Juanjo, vamos avanzando. Ya se está acabando este año litúrgico, también este año civil, y vamos avanzando. Bueno, nos alegra estar con ustedes nuevamente aquí, aquí desde el Máster del Seminario Mayor Juan Pablo II. Nos acompaña entonces Juan José y Luis Fernando, como siempre. Vamos a hacer entonces la oración para empezar nuestro día como Dios manda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por otro nuevo día que nos das, y te pedimos que nos enseñes a ser generosos, que nos enseñes a servirte como lo mereces, y a dar y no calcular el costo, a luchar y no prestar atención a las heridas, a esforzarnos y no buscar descanso, a trabajar sin pedir reencompensa, pero todo esto haciendo según tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, queridos hermanos, hoy terminando esta trilogía, estos tres programas que estábamos entonces hablando, empezamos hace quince días hablando de la fe, hace ocho días hablamos de la esperanza, y hoy terminamos entonces hablando de la caridad, dándole pues fin a estos tres programas de los que íbamos a hablar, de las virtudes teologales. Fue importante para nosotros, pues no tomar un solo programa para explicarlas, porque como hemos venido observando, son muy importantes para nuestra vida de cristianos, y aún más importante esa que vamos a tratar el día de hoy, lo que es la caridad. ¿Qué es la caridad? ¿Cómo nos sirve la caridad en la vida cristiana? ¿Y cómo entonces, desde la caridad, podemos ser santos, podemos ser salvos? Muy bien, Deiner, como ya lo recuerda, pues estamos viendo estas tres virtudes teologales, y pues vemos la importancia que tienen en la vida de alguien que dice ser cristiano, ¿cierto? Y pues como lo decía usted, ¿qué es la caridad? Pues la definición de caridad más común es como ese sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por los demás, por las demás personas y querer ayudarlas, como ponerse de alguna manera, o tener empatía, ¿cierto? Y entenderlas, y pues ver cómo se les puede ayudar, y más que todo a las más necesitadas. Exacto, esa virtud de la caridad, pues se resume en ese primer mandamiento, ¿cierto? Esa virtud de la caridad es la que nos impulsa a amar a Dios, sobre todo a las cosas, y a nuestro prójimo, ¿sí? Siguiendo entonces el mandato de Jesús. Por la caridad nosotros somos impulsados a reconocer al otro como hijo de Dios. Es a reconocer al prójimo, al hermano que está con nosotros, al que está más próximo a nosotros, como hijo de Dios y como nuestro hermano. Reconociendo entonces que, como yo, también está dotado de esa dignidad que nos da Dios, que es en igual manera para todos, es decir, nadie tiene más dignidad que nadie. El Señor nos ha dotado de igual dignidad a cada uno de nosotros. Bueno, Deineri, y pues, recortando entre las encíclicas que tiene nuestra iglesia católica, pues podemos encontrar una que inclusive fue la primera, fue la primera encíclica que sacó el Papa Benedicto XVI, ¿cierto? Y ya nos lo decía, y entra con una frase muy bonita, que es de Juan, que se la dice a las primeras comunidades, les dice, Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, pues, podemos ver que realmente la caridad es ese amor que tenemos por los demás, reflejado desde el amor de Dios. Exacto. Y el testimonio de caridad con el que cuenta el creyente es el de Jesucristo, es el testimonio más grande, es el testimonio por excelencia de lo que es la caridad, porque es el que amó tanto a los demás, nos amó tanto a nosotros, que se entregó hasta la cruz, y se entregó hasta la muerte, y una muerte de cruz, nos dirá San Pablo. Tiene toda la razón Deigner, y pues, pensándolo bien, muchas personas, incluso me podría incluir en ellas, decimos, yo cómo puedo vivir la caridad, ¿cierto? Entonces, decimos, no, es que es complicado por esto, o es complicado porque el otro no es agradecido. Entonces, tenemos que entender que no se trata de una gratitud terrenal, que no, las gracias que recibimos por aplicar, no, por vivir el amor en este mundo, es una gracia de Dios, no son gracias humanas, sino una gracia de Dios, reconocer eso. Y pues, claramente, las personas dirán, no, yo no soy capaz de vivir la caridad, o no soy capaz de preocuparme por el prójimo. Pero es necesario que entiendan eso, que no es una gratitud humana la que reciben, sino una gratitud del mismísimo Dios. Claro que sí, Luis, y con respecto a la caridad, entonces, nos dirá el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1825, que Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos. El Señor nos pide que amemos como Él hasta nuestros enemigos, que nos hagamos prójimos del más lejano, que amemos a los niños y a los pobres como a Él mismo. Es una descripción muy hermosa que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica, como dándonos esas luces de lo que es la caridad, la caridad que es basada en ese amor de Dios a nosotros, y cómo nosotros, entonces, correspondemos a ese amor de Dios, amándolo a Él y amando al prójimo. Bien, Deiner, tenemos que agregar que ninguna persona, como lo decíamos en las grabaciones anteriores, ninguna persona es capaz de entregar algo que no tiene. Y pues si yo realmente no siento ese amor de Dios hacia mí, o no estoy realmente convencido de que Dios me ha amado, incluso pone a su Hijo en el mundo para que muera por nosotros, y como le dice usted, aún siendo enemigos, porque estábamos en enemistad con Dios, y pues si yo no me siento amado por Dios, es imposible que yo tenga amor del mismo Dios para entregarlo a los demás. Entonces es reconocerme como si fuese una vasija, donde Dios deposita el amor que tiene para nosotros, y yo distribuirlo a los demás hermanos. Claro que sí. Entonces, una de las definiciones también que se nos da dentro de la Sagrada Escritura, nos la da el apóstol San Pablo, y nos dirá esta siguiente descripción incomparable de lo que es la caridad. Y dice que la caridad es paciente, es servicial, no es envidiosa, no es actanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta lectura podemos encontrarla en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 7. Es una lectura hermosa para que hagamos nuestro estudio bíblico, una exégesis preciosa de lo que se busca en la caridad. Y es una lectura que nos cuestiona mucho, porque empieza entonces, si hacemos una lectura consciente de ello, empezamos a cuestionarnos. No soy paciente con los demás, soy servicial, soy envidioso, actancioso. Entonces, esto tiene que llevarme a mí a escudriñar dentro de mí qué es lo que está haciendo que yo haga esto y que me aleja de Dios. Porque si hacemos esto, estamos lejos de la caridad. Si estamos cometiendo, si somos envidiosos, si no somos serviciales, si nos irritamos, somos interesados, nos estamos alejando de la caridad. Y esta descripción tan hermosa que nos hace San Pablo, entonces tiene que llevarnos a nosotros a preguntarnos a nosotros mismos qué nos falta para llegar a esa caridad. Porque podemos decir, claro, como lo decía ahora Luis Fernando, una caridad de hombres. Claro, soy buena gente, yo doy mercados, yo soy muy generoso. Pero si no está Dios en medio de todas esas buenas obras, si no está Dios como fundamento de esto, si no está ese amor a Dios y el amor al prójimo, solo que lo hago por un compromiso social, eso es una simple filantropía, un simple asistencialismo y que no va más allá. No tiene ningún mérito, no tiene nada más allá. Puede tener algo personal dentro de mí. Claro, me siento, estoy satisfecho porque hice una buena obra, pero no tiene algo más allá. Bien, Deiner, tiene todas las razones de ese sentido. Y pues ya que usted lo dice, en ese amor, pues también se le da estos atributos al amor. En la Sagrada Escritura podemos encontrar en otras traducciones estas mismas cualidades que se le da a la caridad. Y pues quisiera como agregar algo, Deiner, en esta última, ¿cómo se dice? En este siglo XXI, tenemos la tentación a confundir la palabra del amor, que nos lo decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica, que para nosotros el amor es algo totalmente distinto hoy en día, ¿cierto? Entonces vemos el amor visto desde el punto de vista del Eros, ¿cierto? Que no es un amor como que se quiera vivir como en la fraternidad, sino es un amor en una dimensión por la pasión espontánea, por el deseo posesivo y pues... Un arrebato. Claro, ese enamoramiento pasajero que tiene el hombre hacia otros hombres, ¿no? Pues hacia su prójimo, ¿cierto? Pero no estamos hablando de ese amor en este sentido, sino de ese amor que Dios nos propone en Jesucristo. Y nos dice, vivan de tal modo, y Jesucristo nos lo enseña, vivan de este modo, como yo los he amado. Entonces, hay que reconocer eso, que no se trata de un amor del mundo, sino de un amor que va más allá incluso de las cosas que podemos ver. Claro, y ese amor de Dios que perdura en el tiempo, cuando las relaciones se construyen, ya sea una relación de matrimonio, una relación de amistad, una relación familiar, que se construye dentro del amor de Dios, tiende a perdurar en el tiempo. Porque por eso hoy vemos este, digamos, esta dificultad del momento, como lo dice Luis, esa dificultad del siglo XXI, del amor, de las relaciones, o algo tan desechable, que hoy son amigos, mañana no, hoy son pareja, mañana no, todo de acuerdo a los sentimientos, todo quiere ser rápido, todo quiere ser ya. Entonces se devuelven cosas desechables, que no duran, que no tienen un cimiento. Pero cuando construimos las cosas sobre la roca, que es el Señor, sobre Jesucristo, pues entonces esto tiende a perdurar en el tiempo y tiende entonces a tener todas estas cualidades que nos nombraba el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios. Ese amor que entonces traspasa los límites, traspasa los límites de lo humano, porque va a lo divino, y entonces es un amor que busca siempre fortalecerse, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que el otro me pueda hacer, pero que podemos trabajarlo, y yo puedo perdonar, porque es que estoy en el amor de Cristo. Eso tiene que llevarnos a nosotros hacer una reflexión profunda de cómo estamos entonces viviendo el amor. Eso tiene que llevarnos a hacer esa reflexión profunda. Bien, Deiner, como lo decía usted ahora, es vivir el amor por el otro, ¿no? Y pues reconocer también que en el otro, como lo decía usted, está el Espíritu de Dios, está el Espíritu Santo en el otro. Entonces, y también reconocer que todos juntos formamos el cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia donde profesamos nuestra fe, y pues reconocer que Jesucristo mismo es quien pone el amor en su iglesia. Tal vez nos diga Jesús, ponga su vida, que yo pongo el amor. Entonces, es reconocer que nosotros, por fuerzas humanas, no tenemos cómo entregar, ¿cierto? Porque realmente somos seres vacíos que si no tenemos a Dios, somos seres vacíos, que no tenemos más que entregar. Pero cuando ponemos nuestra vida al servicio de Dios, Él pondrá el amor, y ese amor como se canalizará a través de nosotros hacia los hermanos, que se puede ver en la vida cotidiana, en la vida diaria de mi servicio hacia el otro. Claro que sí. Entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, a lo que hemos dicho anteriormente, podemos decir que la caridad es un antídoto contra el egoísmo y contra el individualismo que priman en muchos contextos de la sociedad actual. Por eso, pues al tiempo que la caridad nos conduce a la perfección, pues la caridad misma nos anima a salir de nosotros mismos y a vivir, digamos, una constante, un constante o una plenitud en el nosotros. No un pensar siempre en el yo, primero yo, segundo yo, sino pensar en un nosotros constantemente. Y que esto se debe manifestar en la vivencia y en la experiencia de la comunidad. Por eso es tan importante la comunidad. Estas virtudes teologales deben ser vividas dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia es donde se nos permiten todos esos espacios para poder vivir lo que es la fe, la esperanza y aún más la caridad. Viviendo esa caridad dentro de esa comunidad cristiana que nos ha abierto los brazos y a la cual pertenecemos desde el bautismo mismo. ¿Sí? Porque si no, entonces vivimos una caridad dentro de los círculos sociales que yo me muevo o con los cuales tengo más afinidad. Y entonces ya no sería una caridad, porque entonces si es una caridad limitada a las personas que me caen bien, a los que yo quiero, pues entonces ahí ya pierde todo el sentido de lo que es la caridad. Por eso ya no se piensa en un yo, como les decía anteriormente, sino en un nosotros, en esa comunidad cristiana. Claro, Deiner, tienes razón. Es la misma iglesia donde yo puedo vivir esas virtudes a las que soy llamado a practicar. y pues en la iglesia misma escuchamos el evangelio y en el evangelio lo que escuchamos es el mensaje de amor, ese mensaje o esa misión que tenemos de amar al otro. Y pues primero nosotros anunciamos o por medio del anuncio de la palabra de Dios, por medio de este evangelio, yo me doy cuenta de esa responsabilidad que tengo de amar al otro, de velar para que el otro también esté bien. Y paso a esto, vienen los sacramentos, ¿cierto? la celebración de los sacramentos donde yo reconozco como cristiano que debes celebrar también dentro de la iglesia. Y pues ahí se evidencia la liturgia que nos presenta la misma iglesia. Y luego, si yo entiendo los sacramentos, por ejemplo, la confirmación, es donde usted dice sí, yo creo en esta iglesia, yo acojo las normas que pone Jesús para los que están en su iglesia, pues realmente nace en mi corazón como deseos al servicio de la caridad, al servicio del otro, que en esto se puede evidenciar la diaconía, ¿cierto? Donde yo me pongo al servicio de mis hermanos. Claro que sí. Y nos dirá también entonces el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1827 que el ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad. Esta es el vínculo de la perfección, es la forma de las virtudes, las articula y las ordena entre sí, es fuente y término de su práctica cristiana. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar, la eleva a la perfección sobrenatural del amor divino. Muy importante esto que estamos diciendo, esto que nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica porque entonces en la caridad digamos que se acumulan todas las virtudes. La caridad es la que contiene todas las virtudes. Cuando empezamos a ejercer la caridad pues entonces todas las virtudes empiezan a tener sentido como lo decíamos ahora es importante porque desde la caridad es porque hacemos las cosas por amor a Dios y al prójimo porque si no entonces se vuelven obras vacías y entonces en ese ejercicio de practicar las virtudes pues entonces primero que todo está la caridad que es la que las encierra todas. Todas las virtudes entonces están ordenadas en la caridad. Y pues reconocer que si yo en el mismo sentido del amor si yo no amo a Dios ¿cómo puedo amar al prójimo? ¿cierto? Entonces si yo no amo lo más sagrado que tenemos que decimos que es nuestro Dios y es la fe que vivimos y si yo no reconozco el amor que debo tener hacia Dios pues creo que me será imposible ver en el prójimo a Dios ¿cierto? y nos lo decía Jesús cuando ustedes le hacen o le sirven o tienen caridad con un hermano lo están haciendo conmigo mismo y pues si yo no soy capaz de reconocer a Dios no soy capaz de amarlo pues sí que mucho menos a los hermanos Claro que sí ese amor a Dios digamos que esa adhesión del ser humano a Dios implica la vivencia auténtica de las virtudes teologales ¿sí? y de esa constancia en ese camino que debemos tener todos porque ese seguimiento de las virtudes ¿sí? es un es una constante un constante perseverar no es algo que nos levantemos de la noche a la mañana y decimos listo ya domino esto esto yo ya lo hago al dedillo no es un es un constante perseverar ¿cierto? para hacer cada vez más esto hace cada vez más al cristiano apegado a Dios y a su voluntad esto acerca más al hombre cristiano a Dios y a lo que Dios quiere de nosotros a reconocer el plan salvífico que Dios ha trazado con nosotros bueno y el papa benedicto nos formulaba una pregunta y es es realmente posible amar a Dios aunque no no lo podamos ver y pues también respondía desde la escritura ¿cierto? como pues la base fundamental de la fe cristiana nos decía que la escritura parece respaldar la primera objeción cuando afirma si alguno dice amo a Dios y al mismo tiempo aborrece a su hermano es un mentiroso pues quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve claro que sí esas palabras del apóstol Santiago muy importante porque esa es la manera en como nosotros amamos a Dios esa manera como nosotros entonces eh devolvemos un poco de lo que Dios nos da de ese amor que el Señor diariamente nos expresa desde el momento mismo en que abrimos los ojos entonces la manera en como nosotros amamos a Dios y devolvemos ese amor es en el prójimo porque entonces en él es que se hace vivo Jesucristo recordemos lo que lo decía ahora Luis Fernando y que es importante recordar todo lo que haces a estos pequeños a mí me lo hicieron entonces Cristo reconocer que en el otro está Cristo nos ayudará entonces en nuestro en nuestro diario vivir a que practiquemos entonces las obras de misericordia el bien a los otros practicar las bienaventuranzas con los otros ¿sí? porque eso nos acerca más a Cristo porque son Cristo mismo en ellos presente bueno y uno se preguntará Deiner ¿cómo sé que realmente estoy amando en el amor de Cristo y no en el amor del mundo? y pues uno dirá pues esta persona no me llevo bien con ella o no pues no no la trato de no soy no no trato ¿cómo se dice? no soy capaz de pasarla como lo diríamos en lo común ¿cierto? y pues no me la trago sí y pues realmente yo me doy cuentas cuando yo soy capaz de amar inclusive a esta persona que no me llevo bien y pues darse cuenta que no es mirar con ojos humanos sino ya estar mirando desde otra perspectiva perspectiva y es la de Cristo ¿cierto? esos sentimientos de Cristo que inclusive amar al enemigo y amar inclusive cuando le están haciendo daño a uno y él nos lo mostraba en un claro ejemplo en la cruz que pedía perdón por ellos aunque lo estaban crucificando claro que sí bueno y algo también importante que siempre hemos resaltado son esos pecados que se pueden cometer contra esas virtudes teologales hablamos de los pecados contra la fe los pecados contra la esperanza y hoy pues con el tema ¿cuáles son los pecados entonces contra la caridad? y es que se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios o la caridad el primero es la indiferencia esa indiferencia que se traduce en descuidar o rechazar la caridad divina ¿cierto? despreciar su acción o estar prevenido o negar su fuerza su fuerza en nuestra vida ¿sí? decir que la caridad no viene pues de Dios o que o que no tiene ninguna acción en nuestra vida que ese amor de Dios pues no tiene ninguna acción en nuestra vida en nuestro diario vivir que Dios no no interviene con su amor en nuestra existencia el segundo pecado contra la caridad es la ingratitud ¿sí? y la ingratitud es omitir o negar ¿cierto? o reconocer la caridad divina y devolver ese amor al prójimo ¿cierto? devolver ese amor por amor sino que no hacemos bien por bien sino recibimos bien y devolvemos mal el tercer pecado contra la contra la caridad es la tibieza ¿sí? es esa vacilación o negligencia en responder al amor divino y esto puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad ¿sí? o sea como que siento que que el Señor me llama a hacer algo bueno me llama a amar al otro me llama a hacer una buena obra por el otro por amor a él pero a la final como que me arrepiento me levanto con mucho ánimo de hacer el bien al otro digo hoy voy a perdonar hoy voy a amar y a la primera lo vi y me miro feo ya no quiero ya no lo quiero amar ya yo con él ya mejor dicho no sé cómo me pasó eso por la cabeza no eso se llama tibieza y es un pecado contra la caridad y cuarto la sedia o la pereza esto de manera pues espiritual y eso llega a rechazar ese gozo que viene de Dios y a sentir horror o miedo por lo divino si y el pecado más directamente que va contra la caridad es el odio el odio digamos a Dios o a la caridad tiene su origen en el orgullo si y esto supone que el amor de Dios cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige las penas de Iner y pues reconocer también que pues también nos lo decía el Papa Benedicto que una persona no se hace cristiana diciendo yo soy cristiano cierto una persona se hace realmente cristiana cuando acepta lo que le pide Jesús y es amar al otro y ponerse al servicio de él y nos lo exponía el mismo Jesucristo en la parábola del buen samaritano que los los samaritanos eran como una una comunidad donde los judíos no querían mezclarse con ellos lo veían como una comunidad aparte cierto entonces Jesús nos muestra desde un samaritano la caridad cristiana cierto y que es una respuesta a esas necesidades inmediatas en determinadas situaciones y podemos ver ejemplos los hambrientos han de ser saciados los desnudos vestidos los enfermos atendidos los prisioneros visitados etcétera y pues es una tarea de la iglesia en general velar para que para poner a disposición los medios necesarios para que los fieles que son llamados a servir a estar en caridad con el otro pues puedan hacerlo de manera más fácil o puedan hacerlo práctico realmente que lo puedan cumplir y bueno para terminar me gustaría compartir con ustedes 15 sencillos actos de caridad que nos da el Papa Francisco que podemos aplicar en nuestro día a día así que tome lápiz tome libreta y apunte porque es muy importante el primero sonreír nos dice el Papa que un cristiano siempre siempre es alegre segundo dar las gracias si aunque no debamos hacerlo siempre dar las gracias tercero recordarle a los demás cuanto los amas cuarto saludar con alegría a esas personas que ves a diario porque a veces nos acostumbramos a la monotonía y ya ole ole que más bien ok listo en el trabajo en el barrio cierto entonces siempre la alegría así los veamos a diario quinto escuchar la historia del otro sin prejuicios con amor algo muy importante para poder conocer y comprender al otro escucharlo pero sin tener ese prejuicio sin estar digamos prevenido sino con amor sexto detenerte para ayudar y estar atento a quien lo necesita eso es muy importante detenernos hoy en un mundo que va a mil por hora es importante también detenernos un momento para mirar quien necesita de nosotros séptimo levantarle los ánimos a alguien hoy en un modo también de mucha depresión de mucha ansiedad muy importante levantarle los ánimos a alguien octavo celebrar las cualidades o éxitos del otro que no nos dé envidia que no nos dé rabia que antes bien celebremos con el otro sus triunfos que bien lo hiciste que nos alegramos de que te hayas ganado este premio de que con tu esfuerzo esto que gracias a dios tienes esto alegrarnos del otro octavo celebrar las cualidades perdón noveno seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesite recordemos que un santo un gran santo nos dijo un día todo lo que tienes en tu closet en tu armario y no usas le pertenece a los pobres décimo ayudar cuando se necesite para que otro descanse once corregir con amor y no callar por miedo doce tener buenos detalles con los que están cerca de ti trece limpiar lo que uso en casa eso es muy importante no le dejen la vasilla sucia y a la mamá a los que ayudan cierto así usted sea el que hace el oficio siempre eso es un pequeño mire un sencillo acto de caridad catorce ayudar a los demás a superar obstáculos y quince nos dice llamar por teléfono a tus padres o a un amigo o a tus abuelos o a tus tíos siempre estar en contacto con el otro hoy con tantos mecanismos que nos acercan parece ser que estuviésemos más lejos de nuestros familiares y amigos y esto no puede ser un obstáculo cierto el papá también nos llama a estar cerca si sea en la distancia pero cerca a través de estos mecanismos de comunicación social bueno Deiner entonces ya hacer un llamado a todos los a todos los que nos están escuchando que son cristianos a que reconozcan a que se reconozcan como herramientas de Dios donde Dios deposita o ha depositado desde siempre amor para que lo den al otro entonces hacer ese llamado a entregar caridad a entregar la caridad hacia sus hermanos hacia el otro y pues ver estas cualidades que nos estas virtudes que nos ha expuesto el Papa Francisco y pues tratar de vivirlas en el día a día y no tratar de abarcarlas decir no las voy a vivir para siempre no porque así no lo logramos y decimos no es una tarea muy grande simplemente vivirlas hoy y vivir en ese en ese constante querer hacerlo cierto en ese constante amar claro que sí no olviden hoy nuestro encuentro con el Señor sacramentado en todas las parroquias de la diócesis jueves sacerdotal no se olviden de rezar por sus párrocos los sacerdotes amigos que han pasado por sus comunidades y también por el seminario mayor las vocaciones por nosotros y nuestros compañeros se los agradecemos mucho el Señor los bendiga chao chao vivimos la experiencia vocacional somos ecos del seminario 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 no se olviden no se olviden no se olviden